Las apariciones del ángel Inicio de la vida de Pastorcita Lucía ya cumplió siete años, y su madre comenzó a pensar en darle una responsabilidad. Junto con los alegres juegos con los otros niños, y en especial con sus primos Francisco y Jacinta, su madre quería que ella, como sus otras hermanas, se habituase a tener una ocupación y responsabilidad. Y la más pequeña era elegida para guardar el rebaño. Tanto el padre como las hermanas no eran de esa opinión. La más pequeña podía tener una infancia más prolongada, pero la madre no cedió, y Lucía comenzó a llevar las ovejas a pastar. Trabajo saludable que se presta mucho a juegos de niños, a los cuales se va juntando el sentido de la responsabilidad. Al saber que ella iba a guardar las ovejas, todos los otros pastores le ofrecieron su compañía, pero cuando al día siguiente se encontró en la sierra con aquella multitud de pastores y rebaños, una desorganización, escogió tres compañeras y acordaron ir al lado opuesto para estar más en paz. Al día siguiente, allá fueron las cuatro con sus respectivas ovejas para el cabezo. Después de una mañana de juegos, cantando y corriendo, jugando a las piedrecitas y saltando a la cuerda, se sentaron para comer la merienda que cada una había traído, y Lucía invitó a sus compañeras a rezar el rosario, recomendación que su madre le hacía al salir de casa. Devotamente comenzaron a rezar, y de repente ven sobre el arbolado una figura de nieve que el sol tornaba resplandeciente. Las tres compañeras preguntaban asustadas, —¿Qué es aquello? Lucía responde, —No lo sé. Y continuaron rezando el rosario, mirando siempre para la misteriosa figura que se desvaneció cuando lo terminaron. Siguieron jugando hasta la hora de volver a casa. Lucía no habló de nada a nadie. Desde muy temprana edad se mostró reservada y capaz de guardar secretos, pero también capaz de soportar emociones fuertes sin perturbarse. Pasados unos días al llegar a casa, la madre pregunta a Lucía lo que ella había visto, pues las compañeras contaron a sus familias y éstas hablaron del asunto. Ella, sorprendida porque se le dio importancia a lo sucedido y no sabiendo explicar lo que vio, respondió con sencillez. Parecía una persona envuelta en una sábana, no se le veían ojos ni manos. Y su madre, con un gesto de desprecio, concluyó, —Tontería de niñas. La aparición se repitió dos veces más en compañía de las mismas niñas, las cuales lo volvieron a contar en casa. La madre de Lucía, al oír hablar de eso por fuera y sin que su hija dijese nada, la llamó y le impuso con mucha seriedad que dijera lo que al final habían visto. La pequeña, un poco asustada, responde, —No sé, madre mía, no sé lo que es. La madre se cayó, guardando un interrogante en el corazón. Como a Lucía después de su primera comunión le gustaba recogerse de vez en cuando para pensar en su Jesús, después de esto las hermanas gozaban con ella y le preguntaban si estaba viendo a alguien envuelto en una sábana. Ella callaba y sufría la humillación. Fueron las primeras espinas en su camino. Estas fueron particularmente dolorosas, pues la pequeña estaba habituada al cariño de toda la familia. Era la niña de la casa. Pero en este momento el cielo de su vida comenzó a cubrirse con algunas nubes y sintió las primeras espinas del camino de la cruz. Compañeros de sus juegos en casa, Francisco y Jacinta, sus primos, no fueron autorizados a acompañarla cuando se hizo pastora. La señora Olimpia creyó que todavía eran demasiado pequeños para ir con las ovejas y ellos allí se quedaban resignados el día entero, llenos de nostalgia por su prima Lucía, pero incluso así no había la tentación de desobedecer. Lo que el padre y la madre decían era sagrado. Esperaban al final del día para reunirse de nuevo e irse los tres a vigilar las candelas de Nuestra Señora y las de los ángeles, como les había enseñado el padre de Lucía. La luna era la candela de Nuestra Señora y las estrellas eran las candelas de los ángeles. El sol era la candela de Nuestro Señor, que sólo iluminaba el día. Pero a ellos les gustaba más ver las candelas de la noche, por ser más suaves. Estos momentos eran cortos y los primos no dejaban de volver a pedir a su madre el permiso para ir con la prima a pastorear sus ovejas. Después de mucha insistencia por parte de los pequeños y de los padres haber hablado entre sí, allá les permitieron acompañar a Lucía. ¡Qué alegría para los tres! Y Lucía nunca más quiso otras compañías. Quedaban siempre para llevar las ovejas y sólo para las tierras de las dos familias y así ya no se mezclaban con los otros pastores. Allí estaba la mano de Dios para conducir los caminos de estos tres niños, para ser encargados de transmitir al mundo el mensaje traído por María. Primera aparición del Ángel de la Paz a los Tres Pastorcitos En la primavera de 1916, mientras guardaban el rebaño en una propiedad llamada Shousabella, comenzó a caer una lluvia menuda. Para poder protegerse de la lluvia subieron la cuesta para abrigarse en los recovecos de algún peñasco. La lluvia paró pronto y volvió a brillar el sol, pero ellos por allí quedaron. Al mediodía comieron la merienda y después de rezar con devoción, pero abreviadamente, fueron a jugar. Se les decía que siempre rezasen el rosario, debían obedecer, pero disfrutaban tanto de jugar, entonces resolvieron el problema. Se sentaban los tres. Francisco se descubría la cabeza, se quitaba la gorra, y deshilaba las cuentas diciendo en cada una, Padre Nuestro Ave María, Ave María, y al final de la decena, muy pausadamente, ¡Gloria! Así terminaban el rosario y comenzaban los juegos. Pero en este día la vida iba a cambiarles. Veamos cómo Lucía nos lo cuenta. Hacía poco tiempo que jugábamos, cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que sobre el olivar se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Un joven de unos catorce o quince años, más blanco que si fuese de nieve. El sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo, No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillándose en tierra, inclinó la frente hasta el suelo y nos hizo repetir tres veces estas palabras. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después, levantándose, dijo, Orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y dejándolos envueltos en una atmósfera sobrenatural, el ángel desapareció. Ellos quedaron durante largo tiempo como absortos y repitiendo la oración no aprendida de memoria, pero sí grabada sobrenaturalmente en el corazón. No tenían ganas de hablar ni entre sí, penetrados por un fuerte sentimiento de la presencia de Dios que los mantenía como ausentes de todo y de todos, y este sentimiento tardó algunos días en desvanecerse. No fue necesario pedirle secreto. Ninguno sintió ganas de hablar a nadie de lo que había pasado. Francisco no oía la voz del ángel, como después tampoco oía la voz de Nuestra Señora. Mientras las dos niñas repetían la oración que el ángel iba diciendo, él, como un eco, repetía lo que de ellas oía. Segunda aparición del ángel de Portugal Pasados algunos meses, en un día de verano, los tres pastorcitos recogieron las ovejas durante las horas de más calor. Los tres fueron a pasar la hora de la siesta al pozo Arneiro, en el huerto de los padres de Lucía, y sobre el pozo se entretenían jugando cuando se les aparece de nuevo el ángel, el cual, con una suave reprensión, les pregunta ¿Qué hacéis? ¡Orad! ¡Orad mucho! Los corazones santísimos de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo nos hemos de sacrificar? Le pregunté. En todo lo que podáis, ofreced a Dios sacrificios como actos de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así, sobre vuestra patria, la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con su misión el sufrimiento que el Señor os envíe. Pasados algunos momentos, después del ángel haber desaparecido, Francisco preguntó a su prima lo que le había dicho. Ella quedó sorprendida al ver que él no lo había oído. Como en la primera aparición no hubo diálogo, Francisco no hizo preguntas y nadie supuso que él no oía. Pero Lucía, no sintiéndose capaz de hablar, pidió que ese día no le preguntase nada, prometiendo decirle todo al día siguiente. Francisco no insistió, pero confesó al día siguiente no haber dormido nada pensando en el ángel y en lo que él podría haber dicho. Juntamente con Jacinta, Lucía le relató lo que habían oído. Este quería explicaciones sobre el significado de las palabras oídas, pero nuevamente Lucía le pide que deje las preguntas para el día siguiente. Y como todavía no habían recuperado las fuerzas físicas, Jacinta llegó a decirle a su hermano que hablase poco sobre eso. A partir de esta segunda aparición los tres se lanzan a descubrir las múltiples ocasiones en las cuales puedan sacrificar todo lo que les podría dar placer y lo ofrecen por la paz, disponibles para todas las cruces que puedan aparecer. Existe entre ellos una natural complicidad y corren con avidez hacia el sacrificio, como en otros tiempos lo hacían para conseguir alguna golosina, pero siempre con la máxima discreción, de suerte que nadie se da cuenta de nada. Al abrigo de la soledad en medio del arbolado o dentro de aquella gruta que se transformó en una ermita, los tres videntes podían pasar mucho tiempo rezando la oración enseñada por el ángel y postrados, así sin el peligro de ser vistos. Permanecían así hasta cansarse, habiendo a veces caído exhaustos, sobre todo las primeras semanas. Después, poco a poco, iban volviendo a sus juegos inocentes.